Imagínate que en cada mordida que des, sientas ese sabor del pastel de queso con combinación de pastel de zanahoria. Pues preparé esa combinación en este delicioso panqué, pan, pastelito, como guste llamarlo. De verdad quedó delicioso, súper cremosito de la parte de adentro y con un sabor riquísimo. Como siempre no estaremos utilizando azúcares añadidos y aquí te voy a enseñar cómo lo preparé para que lo puedas disfrutar en casita. Bienvenidos a Recetas con May. Mira y para esta receta necesitas media barra de queso crema, puedes usar el que más te guste. Yo en mi caso utilicé este que es sin grasa, pero cualquiera te va a funcionar. Le vas a agregar una cucharada de esencia de vainilla, dos huevos y tus ingredientes tienen que estar bien a temperatura ambiente. También vas a agregar dos cucharadas de tu endulzante favorito. En mi caso voy a utilizar este que es fruta del monje dorado, pero cualquiera que le pongas y que tengas en casa te funcionará perfecto. Y mira si pones esto en tu licuadora te será muy fácil integrarlo. Lo voy a hacer de esta manera para las personas que no tienen una licuadora o no quieren utilizarla, vean que con un batidor también puedes hacerlo. Así que lo vamos a combinar perfectamente. Aquí le vas a agregar dos cucharadas y media de harina de coco. Si usas harina de almendra son tres cucharadas y media y si no cuidas tus carbohidratos puedes utilizar misma cantidad que yo usé de harina de avena, harina de arroz o la que tú prefieras. Y vamos a volver a revolver para integrar. Vas a reservar un momento y en otro tazón agrega dos huevos, recuerda que todo tiene que estar a temperatura ambiente. Una cucharada de esencia de vainilla, dos cucharadas de tu endulzante favorito, yo utilicé el mismo. Un cuarto taza de leche de tu preferencia y volverás a integrar muy bien. Y si mi receta te está gustando por favor apóyame, regálame tu like, ayúdame a compartir, de esa manera me ayudas mucho. Más personas van a preparar mi receta y también aquí abajito de la pantalla tienes el súper gracias por si gustas apoyar mi contenido. De antemano, millón de gracias para todos. Aquí le vas a agregar una cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita o pizca de sal, una taza de harina de almendra, recuerda que en la descripción te estaré dejando los sustitutos y una cucharada de polvo para hornear. Y ahora con una espátula vas a revolver muy bien tus ingredientes hasta deshacer completamente la harina que hayas utilizado. Y aquí le vas a agregar lavada, pelada y rallada una zanahoria grande que es el equivalente a 150 gramos. Alguna no es al gusto, si tú lo prefieres puedes agregar pasitas o cualquier semilla que tú prefieras y que creas que te va a quedar rica con tu preparación. Y simplemente vamos a integrar muy bien. Vamos a necesitar un molde que puede ser rectangular, cuadrado, redondo, como tú quieras darle la figura a tu pan. Vamos a utilizar también un pedazo de papel para hornear galletas, el cual vamos a mojar muy bien y sacudirlo un poco, de esta manera el papel se va a acomodar en el molde mucho más fácil. Y ya con tus preparaciones listas, pues mira muy simple, vas a ir intercalando una cucharada de la preparación del queso con una cucharada de la preparación de zanahoria. Y de esta manera lo estaremos haciendo hasta que termines con toda la mezcla que hayas preparado. Una vez hayas terminado, lo llevarás a tu horno que tendrás previamente calentado y lo vas a hornear 3.70 Fahrenheit o 190 Celsius por 30 minutos. O cuando ya tu casa huela delicioso, abras tu horno y tenga este color bien doradito, cheques con un palillo y salga seco, lo tendrás listo. Ahora lo dejaremos enfriar completamente. Y ya frío para desmoldarlo, súper fácil, lo tomas con todo y el papel. Este pan te va a quedar firme, no se te va a desboronar, no se va a deshacer, no se va a desbaratar. Y tu pan lo tienes listo de por sí ya para disfrutarlo, pero ya saben cómo soy, ya me conocen. Así que vamos a prepararle un delicioso frosting, súper fácil, sencillo, pero delicioso, que le dará aún mucho más sabor y más bonita vista. Para ello vas a necesitar la otra media barra de queso crema, que mira, tiene que estar bien a temperatura ambiente, bien suavecita. Entonces lo que vamos a hacer es como ablandarla un poco. Puedes hacerlo como yo, con un tenedor. Agregale una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharada de sustituto de azúcar pulverizado. Yo utilicé también fruta del monje, pero puedes utilizar el que tengas y uses en casa. Y simple y sencillo como integrar muy bien tus ingredientes. Y este frosting lo untarás sobre tu pan. Aquí también puedes adornarlo con alguna semilla. En mi caso le voy a poner de la misma nuez que integre en la parte de adentro. De verdad te voy a invitar que lo prepares porque cuando lo pruebes solamente vas a decir quién te pegó, que no te sobó. Su sabor es delicioso y me gustaría que me dejes el emoji de un panecito si mi receta te gustó. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Dios me los bendiga en abundancia, prosperidad, salud, mucho amor. Les dejo besos, abrazos, bendiciones y nos vemos muy pronto en la próxima receta.